Sientas plenamente orgulloso y digas, este es el equipo que esperaba. Bien, buena tarde a todos. Es una construcción constante, ¿no? Siempre vamos a estar buscando cosas a mejorar, valorar las cosas buenas que te hemos hecho. Hoy es un día siempre muy importante para este tema, porque es un día que metemos vídeos, que hacemos por veces vídeos largos para que los jugadores miren todas las cosas que estamos haciendo bien. Siempre trago un par de cosas que tenemos que mejorar, que aún no hicimos tan bien. Creo que va a ser siempre así, ¿sabes? Es una eterna insatisfacción, por un lado bueno, de siempre estar buscando la perfección, sabiendo que difícilmente vas a chingir, pero es esto, es buscar, buscar, buscar. Y para mí fútbol es este proceso constante, a cada partido, a cada semana. Bueno, 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 bueno. ¿Sí, mejor? Bueno, 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 bueno. Sí, sí. ¿Qué tal, Henry? Buena tarde. Rafael Rodríguez para Dame Bola de Radio 13 Sports. El América sufre mucho en la cancha del Gigante de Acero, solo tienen una victoria, pero ahora el contexto es favorable a ustedes. Vienen como líderes, con un gran paso, van a revisitar al Tano. ¿Cómo motiva al grupo este contexto y esas ganas de romper esta mala racha y seguir con este buen paso en el torneo y mantener el liderato? Hola, Rafa. Creo que independiente de a quién enfrentemos, este equipo se ha trazado una meta de lograr los mayores puntos posibles, romper récords, estar siempre ahí arriba, buscar calificar en el primer lugar. Nosotros estamos en mente en eso y independiente de a quién nos toque enfrentar, vamos a salir a la cancha a proponer y a buscar los tres puntos. Gracias. De este lado, hola, Henry, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Ese es el caballero de ESPN. Me imagino que te habrás dado cuenta, desde que llegaste a México, en Monterrey hay un eterno debate sobre que buscan un reconocimiento forzoso de que se les meta entre la bolsa de los equipos grandes. Y siempre que se puede y siempre que enfrentan a la América, resubrayan esta situación de que ellos ya quieren ser considerados grandes. ¿Estás de acuerdo en que ya tienen que estar dentro de ese grupo o todavía están distantes de lo que, por ejemplo, significa un club con el América, con el arrastre y con todo lo que implica la grandeza de una institución? Bien, hasta me sorprende la pregunta porque considero que Monterrey es un gran equipo. Yo no tengo ninguna duda. Claro que si tú vas a medir las cosas por historia, por títulos, por el pasado, es una forma de medir equipos, ¿no? Pero el presidente de Monterrey es muy fuerte, es muy ordenado, con un gran estadio, con una gran afición, con un elenco poderosísimo, veniendo haciendo campañas constantes muy buenas, acaba de jugar un mundial de clubes. Bien, para mí es, sin duda, uno de los grandes del México. Y este Monterrey de Tano, con una margen de crecimiento, que tengo certeza, muy grande aún, está sufriendo con lesiones como nosotros. Imagino que va a ser un equipo que va a crecer de aquí a frente. Bien, yo imagino un partidazo mañana de dos equipos que proponen, que juegan, que están agresivas y partidos de estas que vale la pena asistir. Hola, por acá André, Alan Lara de TUDENE. ¿Se puede una para cada uno? ¿O solo una? ¿Una? No. Bueno, buena tarde a todos, Jerry. Si me permites. Oye, pues está regresando, se habla mucho de la dupla Quiñones-Jerry, que cuando va a explotar, le espera la afición. Ya están anotando en qué nivel estás y qué puede esperar la afición de esta dupla, la famosa Jerry Quiñones. Gracias. Hola. No, estamos construyendo eso. Creo que nos habíamos perdido, desgraciadamente por mi lesión, el poder trabajar juntos mucho tiempo. Recién estamos regresando e incorporándonos todos. Me siento bien, me siento fuerte. Por supuesto, todavía me faltan muchas cosas por mejorar y por recuperar ese nivel. Pero estamos construyéndolo, estamos trabajando. Y el equipo no es solo Jerry Quiñones en la delantera. Tenemos una cantidad muy grande, muchísima. No solo los que inician, sino también los que están de suplentes. Sabemos, en este caso, Sendejas, que entró de cambio en el partido pasado, nos dio la victoria. Entonces, nosotros eso es lo que intentamos hacer, hacer unidos a todos, intentar que no solo dependa de uno, de dos o de tres los goles, sino que cualquiera pueda anotar. Tenemos una defensiva muy buena, una media cancha muy buena en la portería a Malagón. Excelente. Entonces, creo que todos hacemos un solo equipo que propone y que va siempre en busca de lo mejor. Y se demostró el partido pasado. ¿Qué tal? Acá de este lado, buenas tardes. André y Gini Robles, de Grupo Milenio. ¿Para ti qué tan especial es el partido de mañana? Sí, por todo el contexto. Tú has reconocido muchísimo el trabajo que hizo aquí el Tano. Ocupaste y has desarrollado la base que él dejó. También lo has llevado a un gran nivel. ¿Para ti qué tan especial es eso? Porque evidentemente el contexto de mañana, América debe ser amplio favorito. Ellos no tienen ocho jugadores. A ti te hace falta Diego Valdés y te hace falta también Emilio Lara que está con la selección Panamericana y Néstor Araujo. Pero comparado ocho contra tres bajas que tú tienes, el nivel que está mostrando América parece ser que la etiqueta de favorito es de ustedes mañana. Bien, este raciocinio que hiciste al final, aquí de nuestra parte nunca hacemos porque respetamos a todos. Y el fútbol es el esporte que nivela más las cosas, que justamente jugar once contra once, poder hacer cinco cambios solamente. Muchas veces tú ves equipos con muy menos presupuesto ganar en títulos, triunfar. Entonces es un esporte que tienes que mantener la humildad constantemente, respetar a todos. Para mí no hay favoritos nunca, ¿sabes? Bien, pero es un tema de prensa que es justo que discutan estas cosas, pero aquí internamente no gastamos un segundo sequer hablando de estas cosas. Es un partido especial por la calidad de los dos equipos. Me gusta jugar este tipo de partidos porque son partidos que tú sabes que el rival no va a meterse todo atrás. También va a venir a frente, va a presionar, va a te dar espacios. Por momentos va a nos meter en defensa y vamos a poder ver cómo estamos defensivamente. Pero también vamos a tener ganas de tener nuestros momentos, de meterlos atrás y también hacer lo que mejor hacemos. Entonces para mí son los mejores partidos de jugar, de rivales de una misma hierarquía, partidos que realmente vamos a ver en qué punto estamos. A tiempo aún de buscarmos todas las evoluciones que el partido puede nos mostrar. Para la liguilla ahí sí, ser un partido, un rival que probablemente podemos enfrentar en la liguilla también. Y que ahí cualquier error va a te costar muy caro y este es un partido que tú puedes jugar sin esta presión que probablemente una liguilla va a meterte de no poder dejar, de no poder equivocarte. Entonces por eso la expectativa es de hacer un gran partido de los dos equipos y bien, que venza el equipo que juega mejor. Hola, Sebastián Díaz de ONU, Imagen, Televisión y Periódico. Señor Henry, ¿qué ha cambiado este América a comparación de torneos anteriores en los que también llegaban liderando el torneo y al final no les terminaba alcanzando? Bueno, uno es la experiencia que hemos tenido anteriormente. Por supuesto que hemos aprendido de ella y segundo, creo que estamos más sólidos. Sólidos antes anotábamos goles, pero también nos anotaban muchos goles y sufríamos demasiado en eso. Ahora, de verdad, el equipo está muy sólido en todas las líneas. Creo que se ha conjuntado aún más el equipo, se ha hecho más unión entre filas, entre posiciones. Tenemos una mejor banca también. Entonces creo que eso es lo que nos ha ayudado demasiado para poder estar donde estamos y sobre todo mantener unido al equipo, que creo que es lo que nos va a ayudar y nos va a servir para la liguilla. Hola, profesor. Acá, Víctor Díaz de Récord. Preguntarle específicamente por el caso de Kevin Álvarez, si tiene considerado ponerlo mañana. Nos había comentado que lo había sacado justo para evitar una lesión, pensando también que se viene otra semana de jornada doble. Sí, buena, buena pregunta. Bien, vamos a tratar el tema de Kevin como estamos tratando a todos. Los jugadores que no estuvieran a 100% o muy cerca de esto no van a estar para el inicio. Kevin está sufriendo un poco con una pumbalgia ya de tiempo, con un poco de cansancio acumulado en adotores. Es un jugador muy importante a nosotros, pero tenemos elenco. Es esto, la mensaje que estamos pasando aquí todas las semanas es que todos son muy importantes, pero ningún jugador es insubstituible. Entonces, todos tienen una competencia interna fuerte, un jugador de hierarquía que compite directamente contigo. Bien, vamos a medir bien que Kevin está con nosotros, entrenó normal, pero no sé si está a 100% y mañana vamos a hacer un teste a más con él para ver cómo está. Y si no estuviera a 100% no empieza el partido, porque la regra es muy simple, es para todos. Aquí creemos en todos, confiamos en todos. Lo más importante es que quien entra en el partido es estar, si no a 100%, a 95%, a 99%, porque son partidos que te exigen físicamente demasiado. Y, por cierto, con Kevin no es diferente. Por acá, Henry, ¿qué tal? Sebastián García del Universal. Puedo preguntarte por el momento que vive la selección mexicana en cuanto a delanteros, después del doblete del bebote, Quiñones ya elegible para Jimmy Lozano, ya estás tú después de tu lesión, está Jiménez también. ¿Cómo vislumbras esta competencia interna en la selección? Muy buena. ¿Algo más que agregar? Estamos en conferencia del partido de Monterrey, ¿no? Hablemos de América y Monterrey, nada más. Gracias. Hola, Henry. Herminio Fernández de Azteca Deportes. Justo como mencionas, mañana enfrentan a Monterrey. Me imagino un partido sumamente especial para ti. Te encuentras otra vez con el Tan Ortiz, un técnico que te dio esa confianza para convertirte en un referente aquí en las aulas de la América, en capitán y luchar por esos títulos de goleo. Sí, la verdad que tenemos mucho aprecio al Tano, a su cuerpo técnico. Trabajamos muy bien con él. Me ayudó mucho del momento que pasaba para salir adelante. Lo conocemos, eso ayuda bastante para poder enfrentarlo. Creo que eso nos viene bien. Tenemos un poquito de idea de lo que busca, lo que tal vez va a proponer. Lamentablemente, como nosotros, sufrimos bajas y, bueno, de mi manera, ¿no? Hay que afrontar los partidos de cómo nos toque y, bueno, con muchas ganas de enfrentarlo y ganarle. Creo que es lo más importante aquí, que él nos enseñó muchas cosas y queremos eso, demostrarle, ganarle en esa casa. Como bien me comentaban hace un momento, no nos ha ido de la mejor manera ahí, pero queremos revertir las cosas y queremos también llevarnos los tres puntos y seguir escalando allá arriba en las posiciones. Por favor, por acá, Alejandro Alfaro, de Volavip México. A lo largo del torneo ha sido muy enfático en señalar que deben de llegar de la mejor forma a la liguilla. Quiere ver al mejor América en la liguilla. Y acaba de mencionar también que le gustan este tipo de partidos contra equipos como Monterrey por lo parejo de las plantillas y el poder que tienen cada una. Para el cierre del torneo le va a tocar jugar contra un San Luis que va en los primeros tres lugares generales de la tabla. Tigres, que es campeón y que va de sublíder. Tijuana, que por el estilo de Miguel Herrera tal vez les venga a proponer. ¿Cree que son los mejores partidos que puede tener su equipo para medirse y para probarse de cara a la liguilla, que es donde mejor los quiere ver? Sí, el fútbol tiene que... Un equipo como América tiene que saber jugar las diferentes formas de jugar fútbol. Vamos, por cierto, a enfrentar muchos partidos donde el rival se cerra totalmente atrás y te dificulta las cosas. Y esto no puede nunca ser una excusa que no ganaste porque el rival se mete atrás. Tampoco partidos como este que vienen, que es un rival que te agride también, que te presiona, que propone. Pero claro que yo imagino, por lo menos, que la liguilla, conforme avance y lleguen más cerca de la final, la tendencia es que estos grandes equipos van avanzando y sean partidos más francos, partidos más iguales, más duros, como terminaran todas las últimas liguillas con equipos agrediéndose. Entonces, son partidos que probablemente se asemillan más a lo que van a ser los juegos finales de la liguilla. Entonces, por esto, sin duda, que es un partido especial que puede nos dar muchos enseñamientos, puede nos traer muchas cosas a usar al día frente en un futuro muy próximo. Y bien, es de esta forma que estamos encarando este partido. Gracias, Anita. Por acá, Henry, buenas tardes. Profesor también. Jorge Lara, Multimedios Deportes. Te quiero preguntar, y con todo respeto para el profesor que está aquí, hablabas ya de, pues sí, de lo que se vivió con el Tan Ortiz, de todo lo que pasó, pero creo que nunca se había prestado la oportunidad para preguntarte lo que te voy a preguntar ahora. A ustedes, y te lo pregunto a ti como líder y como capitán del grupo, ¿les dolió la forma en la cual se fue el Tan Ortiz? ¿Y qué tan especial hace esto, este partido que van a tener allá en Monterrey? Hola, Jorge. Muy buena pregunta. La verdad, sabemos cómo es el fútbol. Sabemos que muchas veces van a venir mejores ofertas o mejores situaciones para alguno y las van a tomar, tanto como futbolistas, como entrenadores, siempre para crecer. Y pues estamos expuestos a eso. Entonces, tal vez las maneras fueron un poco complicadas. pero bueno, no nos competa a nosotros, nosotros nos dedicamos a la cancha y ya son decisiones de los de arriba, ¿no? El partido va a ser muy especial para todos, tanto yo creo para ellos como entrenadores, tanto para nosotros como jugadores, tanto aquí para el señor también. Pero va a ser algo de tú a tú, un partido que se va a proponer ambos equipos, esperamos eso, y de ir a buscar los tres puntos. Entonces, va a ser un lindo partido, creo que lo va a ser muy bueno para los televidentes también, va a ser algo muy atractivo para todos. Gracias, gente. Gracias. 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 Gracias.